Buenas noches compañeras y compañeros legisladores, lo que debería de hacer la oposición en este momento en lugar de estar votando todo en contra es pedirle perdón al pueblo de México por todo ese derramamiento de sangre que generaron en la gestión de Felipe Calderón hinojosa, lleno de terror e impunidad que vivimos en ese sexenio. Eso es lo que deberían de hacer diputadas y diputados de la oposición fascista neoliberal. Compañeros, gracias. Compañeras y compañeros, nunca se nos va a olvidar ese sangrento sexenio que nos generó Felipe Calderón hinojosa. Sin embargo, suben a esta tribuna a querer defender lo indefendible. Quiero decirles que aún en esa bancada que de la derecha hay legisladores y legisladoras que estuvieron coludidos con el crimen organizado. Se subió anteriormente de un diputado traidor a nuestra bancada a hacer señalamientos. Todo en esta vida se paga. ¿Por qué no quieren aprobar? Porque tienen miedo. Quieren seguir generando corrupción, quieren seguir fomentando el narcotráfico. Se les acabó su mina de oro. Gracias a ustedes tenemos este estado lleno de violencia que generaron por esos gobiernos corruptos y que ustedes vivieron y al amparo del poder. Así que, diputadas y diputados, vayan a preguntarle nuevamente a sus territorios, a la gente qué es lo que quieren. No sea que les vaya a pasar lo mismo que les pasó con la reforma eléctrica que no aprobaron y que después tenían que meter la cara como garzas abajo porque no tenían cómo darla al pueblo de México. La Guardia Nacional es un resultado del esfuerzo institucional del Estado mexicano para hacerle frente a las afectaciones que el crimen organizado generó el narcotráfico de Felipe Calderón Minjosa. Dentro de esas malas fue la de generar una policía federal corrupta e incapaz de afrontar el desafío de la inseguridad y de la violencia. Tan solo para el 2020, según el Inegi, la corporación policía contaba con el 56.4% de percepción como una institución corrupta. Debido a la falta de personal policía civil ético capacitado para el cumplimiento de sus funciones, es que se impulsó la reforma constitucional del 26 de marzo del 2019 para que la Guardia Nacional, la CDN y la Secretaría de Marina participaran de manera conjunta en la seguridad pública de una perspectiva de respeto de los derechos humanos. ¿Y qué creen? Que los ciudadanos lo aceptan. Se sienten seguros. El 70% lo dice. Pregúntenles por qué volvieron a votar en contra. Van a desaparecer en el 2024. El pueblo los está viendo. El pueblo sabe. El pueblo pone y el pueblo quita. No se les olvide. A nadie se le va a olvidar la corrupción que generaron desde que fueron en el sexenio de Vicente Fox, que además los medios de comunicación también estaban coludidos porque daban cifras muy abajo de lo que en verdad era. Y bueno, pues se dispararon con Felipe Calderón y no cosa que no se les olvide. Y ahora su secretario que tienen en la cárcel que estaba también coludido con el Chapo Guzmán. No se les olvide, diputadas y diputados. Claro que sí. Y todo lo dicen. Pero ¿saben qué? Todo se paga. El pueblo lo está viendo. El pueblo lo observa. Y aunque yo era muy niña, me preguntaba cómo un presidente, sí, aunque le duela, muy niña, me preguntaba cómo un presidente de la República podía generar esa violencia tan rapaz, tan corrupta, tan llena de sangre y que además, además, señoras y señores, todavía lo siguen aprobando y no les da vergüenza. Por Dios. Diputadas y diputados de la oposición, el pueblo, lo vuelvo a repetir, es sabio y lo sabe. Por eso muchos legisladores de aquí no suben a esta tribuna y otros son tan corruptos y no tienen vergüenza que suben a señalar cuando estuvieron hasta acostaditos durmiendo con el diablo en la cama. Qué difícil situación. Que no se les olvide también lo que hicieron con Televisa, con Florence Cases. No se les olvide también esa situación. No se les olvide a los medios de convención tradicionales que, bueno, sólo hablan a favor y no hablan de los resultados que ha dado este gobierno. Hay que ir a las causas, señores y señores, que generaron ustedes de pobreza y de desigualdad en nuestro país. Y gracias a que generaron un narcoestado, estamos viviendo lo que estamos viviendo en la actualidad. La historia siempre los va a perseguir. Y sí, se ríen, ¿saben por qué? Porque no tienen vergüenza. No les alcanza la vergüenza. No les queda de otra. Su discurso fascista, su discurso mediático, ¿creen que engañan al pueblo de México? El pueblo sabe. El pueblo es sabio. El pueblo los va a seguir señalando por la historia. Y también yo los voy a seguir señalando porque yo sí represento a mi distrito, represento al pueblo bueno que cree en su gobierno de la Cuarta Transformación. ¡Viva el presidente de la República! ¡Es cuánto, presidente!